El presidente Luis Abinader dijo este jueves en Boca Chica que la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral fortalece la institucionalidad en el país. La nueva Junta Central Electoral estará integrada por Román Jaques, quien la presidirá, y también integrada por Rafael Vallejo Santelices, Dolores Altagracia, Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chamisa. Estamos fortaleciendo la institucionalidad. Nuestro objetivo es fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana, y eso va en esa dirección. La juramentación de los nuevos miembros del Tribunal de Comisión está pautada para el próximo 11 de noviembre. Y a propósito del tema, el presidente volvió a referirse a la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral durante el acto de reapertura de las nuevas instalaciones del hotel Secrets Royal Beach en Punta Cana, el cual fue renovado con una inversión de 36 millones de dólares. Ayer, aquí se escogió, hago este paréntesis porque es importante para la Junta Central Electoral totalmente independiente y apolítica que fortalece la institucionalidad de la República Dominicana. Porque no solamente estamos dando los pasos para que haya más competitividad en el sector económico, sino para que exista una verdadera institucionalidad que sobrepase los años que estemos nosotros en el gobierno y que esté blindada para que este país pueda progresar como debe, con instituciones independientes, con transparencia, con honestidad y con las políticas que necesita este país para crear empleo. El hotel tiene capacidad de 90 habitaciones adicionales e impactará la empleomanía de 400 trabajadores de su lado. El ministro de Turismo, David Collado, destacó los esfuerzos del gobierno para continuar fortaleciendo el sector aún en medio de la incidencia de la pandemia del COVID-19. Gracias, David.